¡El hombre menú! Hola Alberto, querido, qué lindo verte. Siempre te queríamos tener acá en el Bailando como participante. Aunque sea una vez, ya, bueno, me tuvieron una inauguración, ¿te acordás? No, ya sé, me acuerdo, me acuerdo, pero como participante. Unos cuantos pasitos y ahora... Hacete uno acá, por favor, uno cortito. Mirá lo que es el doctor. Acá, 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 un cachitito ahí un poquito. Mirá, 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 mirá. Acercale el micrófono al piso. Ah, increíble. ¡Epa! ¡Bravo, maestro! ¡Buenos, maestro! ¡Buenos, maestro! ¡Tremendo! ¡Qué grande Alberto, me encanta! ¡Buenos, Alberto! Señores, tremendo, me dio comedia musical impresionante. Esto es lo buscado, perdón, no, yo no sé, el jurado es el que va a decir. Impresionante el despliegue. Era la idea, aparte, acá hay muchos bailarines que son de comedia musical, grosos, así que quisimos como recrear la película y hacerlo musical. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Impresionante cómo unos pueden aprovechar el presupuesto de otra manera y otros lo aprovechan, que parece hasta exigüe el presupuesto.